Saludos amantes del deporte rey, sean bienvenidos a José y la pasión del fútbol. El domingo 12 de noviembre culminó la ronda semifinal partido de vuelta del torneo de reservas 2023 y los resultados quedaron de la siguiente manera. Universidad César Vallejo y Sporting Cristal empataron 0 a 0 y Fútbol Club Melgar y Universitario de Deportes empataron 0 a 0. Cabe recalcar que los resultados de ida y vuelta son acumulables. Por lo tanto, Universitario de Deportes y Sporting Cristal aseguraron su pase a la ronda final de dicho torneo, el cual también será en el sistema ida y vuelta. Se han confirmado las fechas para el encuentro final. El partido de ida se jugará el viernes 17 de noviembre en el campo 1 de Campomar y la vuelta el miércoles 22 en el complejo La Florida, el RIMAC. Bien, aún todavía no hay datos sobre a qué hora se van a enfrentar dichos encuentros. Ok, bien. Esta es toda la información que les puedo brindar hasta el momento y esperemos de que todo salga positivamente durante la final de dicho torneo, ya que el ganador se coronará campeón y obtendrá un cupo para la Libertadores Sub-20 que se llevará a cabo en el 2024. Ok, gracias por visitar a José y la pasión del fútbol. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!